Hola, soy Fernando Badaño, me encuentro con Matías Oles Holce y esta vez estamos junto a Carolina Armenteros, que es directora del Centro de Estudios Europeos de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, profesora de la misma universidad, doctora en Historia por la Universidad de Cambridge, también fue docente en esa universidad y en otras, pero es una prolífica escritora y entre varios de sus escritos se cuentan la noción francesa de la historia, que es el libro sobre el que vamos a conversar hoy. ¿Qué tal Carolina? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Facundo. Bueno, este libro es muy interesante y me interesa mucho, me contagia la pasión que tiene por los autores del siglo XVIII, contando lo que vendría a ser los ilustrados y los contrailustrados, es realmente muy notable la erudicción que tiene con respecto a estos autores, así que para empezar me gustaría Carolina que nos cuentes un poco cómo llegaste a esta pasión, se nota por estos autores, que si te los conoces a fondo se nota a la perfección todo el detalle del pensamiento de autores de Maestri, que es bueno, es uno del protagonista del libro, pero también se nota la erudicción por Voltaire, por Montaigne, por muchos autores de Montesquieu, por Rousseau, hay una erudicción total sobre estos autores y me gustaría saber cómo llegaste a interesarte tanto por ellos. Bueno, realmente el primero que descubrí, desde luego, por supuesto, siempre cuando uno es estudiante oye hablar de Voltaire y de los grandes pensadores de la ilustración, pero yo descubrí a Maestri en la biblioteca por accidente, estaba preparando mi tesis sobre un tema completamente distinto. Mi supervisor de tesis me recomendó que leyera a Maestri y a los cinco minutos de abrir las consideraciones sobre Francia, que es su primer gran escrito político de la década revolucionaria, pues supe que tenía que escribir mi doctorado sobre él y de cierta manera se puede decir que él fue mi padre intelectual, porque claro, para comprenderlo a él tenía que comprender a todas las personas que lo habían inspirado a él, ya sea por afinidad o por rechazo. Y bueno, yo pienso que el interés tan grande que yo sentía por su obra también se difundió de cierta manera a la obra de los otros autores que abordó en el libro, porque para comprenderlo a él tenía que comprender también a los demás. Y lo que realmente me llamó de Maestri, lo que me entusiasmó fue la profundidad de su pensamiento y el estilo sublime en el que estaba escrito y sobre todo pues el anhelo de la verdad, el arínco, la búsqueda de la verdad que uno ve en todos sus escritos. Hay una cuestión muy interesante en el libro que se aborda de alguna forma una crítica a la visión de cómo se estructura esto que se llama la contrailustración, que de alguna forma la divulga a Isaías Berlín la idea de que pensadores como de Maestri, Herder y otros catalabados como contrailustrados se dice en el libro, son pura reacción a la modernidad de la ilustración que no guarda ninguna relación con los debates de su tiempo si no es por antítesis o negación. Y a continuación de esto se plantea como una idea o una tesis muy contundente que es que incluso se puede considerar a estos autores los verdaderos fundadores de la modernidad. Partiendo de esto me gustaría saber cómo reflexionás, cómo ves esto y cómo se puede decir llegaste a esta idea, a esta interpretación. Bueno, lo que ves cuando estudias las grandes teorías sobre el conservadurismo es que estas teorías no aceptan al conservadurismo como una corriente de pensamiento que puede realmente tomar la iniciativa, puede ser creativa, puede ser renovadora, puede pensar en futuros o incluso presentes mejores, los consideran como una corriente de pensamiento que solo existe por antítesis, por reacción a lo que hacen las izquierdas, ¿verdad? O los herederos de la ilustración. Incluso hay un autor que dice que para entender las izquierdas y las derechas tenemos que entender el juego del ajedrez, en que las izquierdas son las fichas blancas, que son las que siempre avanzan primero y las derechas son las negras, que avanzan después. Y bueno, el color blanco y negro también tiene toda una connotación ética, ¿no? Se supone que las izquierdas son la luz, el conservadurismo, la oscuridad. Esta visión tan antitética, tan dualista de la realidad política, pues una vez que empiezas a leer los autores, tanto de ilustrados como contrailustrados, te das cuenta que realmente no corresponde a la realidad. Y lo primero que te das cuenta también como historiador es que si nos creemos esa versión del conservadurismo como puramente reaccionario, es decir, como una ideología, o ni siquiera a veces la llaman ideología, sino una especie de conjunto de sentimientos o de afinidades, ¿verdad? Cuando empiezas a ver el conservadurismo desde ese punto de vista como algo completamente reaccionario, dejas de poderlo historizar, porque es algo que solamente existe cuando las izquierdas hacen algo y se supone que el resto del tiempo está adormecido, está durmiendo. Sabemos que eso no es así, ¿no? Los conservadores también son personas con ideas que están siempre vivos, están siempre historizables y siempre comprensibles, siempre analizables, o sea, son objetos de la historia como cualquier otro, pero cuando empiezas a hablar del conservadurismo como algo puramente reaccionario, pues lo conviertes en un objeto expulsado de la historia, que no es historizable, ¿no? Y en ese sentido, mi trabajo ha tratado de reintegrar a los conservadores en la historia. Y una vez que te das cuenta que, bueno, pueden formar ideologías como otros tipos de pensadores, pueden pensar en utopías como otros tipos de pensadores, pueden tomar y hacer iniciativas políticas como otros tipos de pensadores, pues ahí te das cuenta de que tenían en sus manos todos los instrumentos conceptuales de la modernidad. Y de hecho, bueno, en el caso de... Aunque denuncian la modernidad, son realmente profundamente modernos. En el caso de Mestre, él está al final de su vida bastante desesperado, ¿no? Por esa misma realidad. Él le dice a su hija Constance, al final de su vida, mi libro, refiriéndose a su último libro sobre el Papa, Dupac, solamente hará daño. ¿Por qué? Porque sabe que los únicos que realmente lo van a leer son las izquierdas. ¿Por qué? Porque es un libro que está totalmente racionalizado. Él sabe que en realidad es un libro revolucionario, que él ha permitido que la revolución penetre hasta los resquicios más mínimos de su pensamiento, ¿no? Él sabe que es no solamente un moderno, es un hipermoderno de cierta manera. Por el tipo de argumentos que hace y el tipo de instrumentos conceptuales que utiliza. Claro, pero... Sí, es que, perdón la interrupción, pero digamos, semánticamente para mí habría que tener cierta precisión para no perdernos. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de modernidad? Porque quizás eso también deriva en catalogar de reaccionario a cierto pensamiento. ¿En reacción a qué? Porque parece que estamos construyendo en parte justamente de las categorías de Zeya Berlin. Por ejemplo, sobre el libro sobre Bico y Herder, o sobre Hamann, o las raíces del romanticismo. Acá había dos cosas. Estas precisiones semánticas, me gustaría saber a qué estás refiriendo en tu obra cuando las mencionas. Al mismo tiempo, ¿cómo analizás la obra de Berlin? Y si considerás que él es el que hizo este parteaguas, esta división entre, digamos, iluminismo bueno, romanticismo malo, o contrarrevolución esté mala. O sea, si crees que viene por ahí. Bueno, sí. El primer gran teórico del conservadurismo en general es definitivamente, yo diría, Mannheim, Karl Mannheim. También lo vemos en Weber, ¿no? En Max Weber, hasta cierto punto. En el caso de Mesc, claro, el que realmente teoriza el antagonismo entre luz y oscuridad, bien y mal, Zeya Berlin. En los dos ensayos tan famosos que escribe sobre Mesc. Es importante poner a Berlin en su contexto histórico y biográfico, porque él mismo cuando escribe la historia de las ideas no lo hace como lo hacemos hoy en día, es decir, contextualizando las ideas en su situación histórica y biográfica, lo cual es muy importante para recuperar las intenciones de los autores, es decir, el verdadero significado histórico de las ideas. Berlín es un judío que ha tenido que pasar por todo el trauma del holocausto, o sea, no en persona, o sea, él nunca tuvo que sufrir el holocausto, pero lo observó, le afectó personalmente y entonces con Mesc está tratando de buscar un culpable del holocausto, un culpable intelectual, ¿verdad? Entonces está tratando de rastrear el nazismo a Mestre. Si tú empiezas a hacer realmente la genealogía intelectual del nazismo, no te lleva a Mestre, por un montón de razones que podemos discutir si quieren, pero que siguen el público en general que está empezando a conocer a Mestre, lo primero que se va a leer son los ensayos de Berlín por la fama que tenía Berlín, ¿no? Entonces sí, Berlín está en el origen de la reputación de Mestre como un reaccionario maligno, que es la reputación que tiene Mestre para el público general, ¿verdad? Los no especialistas. En lo que se refiere a lo que yo quiero decir por modernidad, por modernidad me estoy refiriendo a una visión de las cosas en las cuales el ser humano, gracias a su razón, puede, en el ámbito político, al menos, diseñar la política y diseñarla de manera sistemática, ¿verdad? Y lo puede hacer a priori y lo puede hacer a través de cambios bruscos en la sociedad o lo que podríamos llamar revoluciones, ¿no? Cambios convulsivos. Y entonces esa visión de la modernidad normalmente es contrastada con el tradicionalismo que se supone que es una visión de las cosas en las que la gente no piensa, no tiene ideas, no construye ideologías, está en contra de la razón, está en contra de la intelectualidad y lo que hace es someterse a la realidad, someterse al pasado, someterse a las tradiciones, sin pensar y sencillamente utilizando sus emociones y sobre todo su capacidad de devolución, ¿no? Normalmente cuando hablamos de modernidad y de tradicionalismo de una manera bastante vaga o, bueno, por así decir, grosera, para no entrar demasiado en detalles porque sé que nuestro tiempo es limitado, pues ahí es así que hablamos de modernidad y de tradicionalismo. Entonces cuando tú empiezas a estudiar los primeros pensadores del conservadurismo, las primeras derechas, pues te das cuenta de que lo que están diseñando, a pesar de que dicen que no les gustan las ideas, a pesar de que denuncian a los intelectuales, denuncian a la filosofía, lo que ellos están realmente haciendo es construir filosofías, están construyendo mundos políticos nuevos que, de cierta manera, pues han usurpado la prerrogativa divina de diseñar la política, ¿no? Porque en el tradicionalismo puro y duro se supone que el único que tiene derecho a diseñar el mundo político es Dios y la política está integrada en la naturaleza. Entre los primeros conservadores no tenemos una visión de la política como integrada en la naturaleza. Tenemos una política separada de la naturaleza, que desde luego es más amiga de la naturaleza que la de, por ejemplo, los ilustrados de ciertas maneras, en fin, eso es todo un tema, pero tenemos una visión de las cosas en la que el ser humano realmente coge ideas, las organiza para crear mundos políticos nuevos que son según prescripciones humanas, ¿no? Esas prescripciones humanas desde luego pueden inspirarse de la religión, pueden inspirarse de una cierta noción de la ley natural, de la ley divina, pero no dejan de ser ideologías plenamente construidas. Entonces, a eso es que me refita y que también son capaces de efectuar cambios a largo plazo y de manera bastante rápida. ¿No? Siempre, tienden siempre a buscar evitar la violencia, evitan, tratan de evitar el derramamiento de sangre, ¿no? Eso es lo que definen las primeras derechas, el escándalo de la revolución como la aceptación del cambio político por el derramamiento de sangre masivo. Pero, bueno, ahí tienes ideologías y tienes cambios nuevos, hechos por el ser humano, ¿no? No, sencillamente, sometimientos a la tradición. Antes de volver de vuelta a De Maestre, me gustaría saber si en tu investigación sobre los pensadores contra los ilustrados o conservadores o reaccionarios, etc., o sea, no digo que verdaderamente lo sean, sino que se consideran así, ¿no?, generalmente por el público, como puede ser el caso de Herder, de Fitch, estos autores, ¿no?, de lo que vendría a ser el romanticismo temprano. Bueno, ¿sentiste alguna, alguna, cómo decirlo, inspiración o devoción para algún otro autor, aparte de De Maestre, o otro autor que te haya llamado especialmente la atención de estas corrientes? Bueno, el que más me llama la atención de todos es Gousseau, pero Gousseau normalmente se le menciona como un padre de la ilustración, pero también de la contrailustración. El Gousseau, de todos los autores que he leído, bueno, es la mente más brillante, más abarcadora. No creo que haya habido ningún pensador en la tradición occidental con una visión tan abarcadora como la suya. Era un hombre realmente, bueno, de un genio sin par, ¿no? Y también, por supuesto, es un precursor del romanticismo. Y el otro que me llama mucho la atención es Chateaubriand, el autor del Genie du Cristianisme. Bueno, pero yo, si tengo que escoger entre los dos, me quedaría decididamente con Gousseau. Claro, y así también una pregunta más personal de los autores de la ilustración. ¿Hay alguno que te llame especialmente más la atención? Bueno, aparte de Gousseau, sería Motesquieu, decididamente. Es que Gousseau es la ilustración y la contrailustración. Gousseau por mucho es mi preferida, esa es la realidad. Pero después de Gousseau vendría Motesquieu. ¿Verdad? Porque así es un tipo de... ¿En qué aspecto destacarías a Motesquieu en su pensamiento, en su filosofía, en su estilo de escritura? En la capacidad de organizar ideas. De una manera sencilla, elegante, luminosa. Y también en la erudición histórica tan tremenda que despegó y que la mayor parte de la gente desconoce porque, claro, solamente se leen habitualmente los primeros diez libros del Espíritu de las Leyes. Pero la gran mayoría del Espíritu de las Leyes es una erudición histórica fabulosa, ¿no? Y un poquito con esa simplicidad, esa elegancia. Parece un texto tan humilde, ¿no? Pero organiza ideas tan complejas y las expone de una manera tan sencilla y tan elegante, tan fácil de leer. Eso me parece muy admirable de su obra. Sí. Volviendo a Demestre, hay una de las tesis, ¿no? Que es casi la más llamativa del libro. Se dice que no se podría plantear en realidad a Demestre como un pensador que se pueda catalogar de reaccionario y que, sin embargo, es un autor que ha probado las sociedades inclusivas y que protegía la libertad personal. Me gustaría que desarrolles un poco esta idea, que por ahí puede ser un poco chocante a la que la mayoría de la gente piensa de Demestre. Sí, bueno, por supuesto su capacidad de inclusión era limitada en el sentido de que aquí tenemos a un defensor de la Inquisición, tenemos a un enemigo acérrimo de las iglesias protestantes, pero el primer conservadurismo se nutre del liberalismo. Maestres no deja de ser un pensador constitucional, es un lector de Montesquieu, es un magistrado, un jurista que se ha formado en la lectura de Montesquieu. Entonces, a pesar de que al principio de su carrera política, o sea, bueno, como escritor político durante la Revolución Francesa defiende mucho la idea del matrimonio entre el trono y el altar, sobre todo para finales de su carrera, él va a hacer mucho énfasis en la idea medieval, ¿verdad?, de que la soberanía temporal debe de estar limitada por la iglesia. Eso tiene mucho que ver con su estado en Rusia. En Rusia él se encuentra con una iglesia ortodoxa sometida completamente a la voluntad del zar. Eso lo choca mucho, él ve eso como una especie de esclavitud. Y él teoriza el cristianismo como una religión libre, en que, bueno, fue la religión que liberó a los esclavos, ¿verdad?, porque, bueno, bajo el feudalismo tenemos, por supuesto, a siervos, pero no es un estado de sumisión tan fuerte como el de la esclavitud antigua. Y también él ve al cristianismo como ensalzando mucho a la mujer. La mujer cristiana es mucho más libre que la mujer oriental, en ese sentido pues está desarrollando, por supuesto, temas de Montesquieu. Y es un constitucionalista, al fin y al cabo. Siempre se ha pensado que es un absolutista, pero no lo es. Es autoritario, es un autoritarista, pero no es un absolutista. Él siempre, sobre todo a partir de la década revolucionaria, va a enfatizar la importancia de limitar el poder soberano a través de las leyes, a través de instituciones intermediarias como la nobleza, pero sobre todo gracias a la Iglesia, ¿no? Y ese es todo el tema de JIPAP. JIPAP se ha interpretado tradicionalmente como un texto absolutista, pero cuando tú lo lees cuidadosamente te das cuenta de que, en realidad, es un texto que propone el liberalismo eclesiástico, ¿verdad? Es decir, un estado en el que la Iglesia, pues, salva de cierta manera, gracias a los límites que le pone al poder temporal, salva al pueblo de la tiranía real o de la tiranía temporal, ¿no? Y, bueno, esa es una de las críticas que le hace al protestantismo, que el protestantismo, como ha sometido a las Iglesias al poder temporal, pues, ha hecho posible el estado absoluto, que en realidad se va a desarrollar durante la primera modernidad en Europa, ¿no? Es el estado cada vez más libre de los lazos de la Iglesia. Entonces, sí, Mestre es un liberal, es un liberal que hoy en día no nos parecería liberal porque para nosotros la participación política de la Iglesia en la sociedad, pues, frecuentemente parece como una forma de opresión más, ¿no? Pero, bueno, incluso según el liberalismo de John Rawls, la religión es una fuente legítima de razón pública. Y eso es una idea con la que Mestre está totalmente de acuerdo y es en base a ella que funda el ultramontanismo político. O sea, que el conservadurismo de Mestre se nutre mucho del liberalismo y, bueno, no es el único conservador que demuestra grandes tendencias liberales. Ahí tenemos a Edwin Burke también, ¿no? Los primeros conservadores son todos liberales desde cierto punto de vista. Y en cuanto a la inclusividad de la sociedad que propone, pues, él lo que quiere es que la gente se identifique con los grupos políticos más grandes posibles. Es decir, no solamente con la familia, con el Estado, con la nación, sino también si es posible con otras naciones. Es un gran europeísta Mestre, ¿no? Y él lo que quiere es que el cristianismo renazca precisamente para que Europa, pues, lo mezca también unida, fuerte, grande. Y que la influencia europea, pues, no le interesa el imperialismo, es un antiimperialista, de hecho, porque piensa que la peor desgracia de una nación es obedecer a otra. Pero sí que piensa que la influencia del cristianismo se debe de expandir por el mundo. Y piensa, por supuesto, que la religión cristiana es la más universal, la más inclusiva, de todas las culturas, de todas las naciones, de todas las maneras de vivir. Es en ese sentido que hablo de su inclusividad. Bueno, me gustaría leer un párrafo del libro, justamente, que sintetiza varias de las ideas que mencionaste recién y que también permite reflexionar algunas otras. Dice, Mestre no fue un ideólogo inflexible, como se ha descrito a menudo, su perspectiva era sensible a las fluctuaciones del tiempo y cambiaba según las necesidades y circunstancias. De hecho, el pensamiento histórico de Mestre muestra que su imagen, donde es conocido como un absolutista, un defensor del despotismo y un precursor del fascismo, debe ser enteramente revisada. A partir de este párrafo, también me gustaría que profundicemos un poco más en la idea esta de Mestre como precursor del fascismo y que nos digas por qué no consideras que deba considerarse como un precursor del fascismo y qué autores sí se podrían considerar precursores del fascismo. Puede ser el nacionalismo de Fitch, por ejemplo, o las ideas de Herder. Es una cuestión fascinante la que me acabas de preguntar porque precisamente, bueno, el experto sobre el tema es Cyprien Blamides, que es un antiguo estudiante de doctorado de Berlín. Cyprien hizo su doctorado con Isaiah Berlin y entonces él escribió para una de las colecciones sobre Mestre que yo coedité un ensayo sobre Berlín en Mestre y el fascismo, en el que poco a poco va demoliendo todos los argumentos de Berlín sobre por qué Mestre es el precursor del fascismo. Para darte una respuesta breve, realmente la razón es que si vemos el fascismo y el nazismo en particular, el nazismo es una especie de paganismo hiperrevolucionario, que lo que quiere es cambiar la sociedad de una manera muy radical, muy rápida, y quiere hacerlo sin apoyarse en la tradición judeocristiana. Y también es un movimiento de masas al que la libertad individual no importa mucho y no es exactamente un movimiento que se inspire del providencialismo, ¿no? Entonces, en Mestre al revés tenemos a un pensador que primero está profundamente comprometido con la tradición judeocristiana, piensa que ese es el tipo de sociedad más elevado que puede haber, los nazis sabemos que despeciaban bastante a la iglesia, y también es una persona que insiste mucho pues en la libertad individual para él la integridad del individuo es muy importante porque solamente el individuo debe de preservar esa integridad para poder emprender el camino espiritual que le va a permitir regresar a Dios, ¿no? Y bueno, a Mestre no le hubiera gustado para nada el movimiento de masas que organizaron los nazis. Yo pienso que hay que tomarse en serio la autodescripción de los nazis como un nacionalsocialismo. A Mestre era... Es realmente una cuestión compleja porque por un lado denuncia a la soberanía popular pero al final de su vida la acaba aceptando, ¿no? Como algo que es inevitable sobre todo por la unificación de Italia. Esa es una de mis trabajos más recientes que está en días de publicación ahora que es Mestre como padre del resurgimiento porque él es una de las figuras que ayuda a preparar la unificación de Italia por la vía de la diplomacia y al hacerlo acaba aceptando no solamente los regímenes constitucionales escritos porque a él no le importan las constituciones siempre que no estén escritas pero incluso al final de su vida dice, bueno, a Italia vamos a tener que darle una constitución escrita. sino que también acaba pues por esa misma razón aceptando la idea de la soberanía del pueblo, ¿no? Pero aún así no le hubiera gustado un movimiento de masas como el nazismo no le hubiera gustado por supuesto un movimiento neopagano y no le hubiera gustado un movimiento hiperrevolucionario a pesar de que Mestre es un realista que sabe que a veces los cambios hay que darse hay que hacerlos rápidamente está en contra de los cambios hiperrevolucionarios demasiado bruscos también es un antiimperialista hubiera estado totalmente en contra de la idea de que la nación alemana debiera de dominar a otras naciones, ¿no? Desde su juventud de su antiimperialismo sí que es consistente a través de su vida a lo largo de su vida siempre es alguien que dice que el peor la peor desgracia de una nación es obedecer a una a otra y lo dice porque bueno, él es saboyano y su nación está sometida a los turineses ¿no? a los turineses perdón a la gente de Turín porque en ese momento Saboya es parte del reino de Piamonte Cerdeña entonces la capital está en Turín hablan otra lengua está del otro lado de los Alpes y es otra una cultura completamente distinta entonces desde jovencito se sintió oprimido por los turineses y siempre fue antiimperialista ese es otro aspecto delismo que no le hubiera gustado y bueno todos esos aspectos y más Ciprian los explora en el artículo que escribió para la colección que Richard Lodman y yo coeditamos que se llama Joseph de Maestres and his European readers Joseph de Maestres y sus lectores europeos pero y en cuanto a la pregunta de quiénes son los verdaderos precursores del fascismo bueno aquí la respuesta que mejor conozco yo no soy desde luego experta para nada del fascismo del nazismo pero la mejor respuesta que conozco es la que acaba de formular precisamente también Blamires en un libro que ahora está en vías de publicación también que pienso que va a ser una bomba cuando aparezca y les doy aquí el adelanto de que ese libro lo que hace es rastrear la ideología nazi a nada más y nada menos que la ilustración en el sentido de que bueno nadie realmente se ha ocupado en en leer los escritos nazis la propaganda nazi y ver quiénes eran las personas que esta gente estaba leyendo de quién se estaba inspirando y los que aparecen en realidad muchas veces son escritores y pensadores del siglo XVIII miembros de la ilustración quizás también por supuesto del primer nacionalismo alemán Fichte estoy segura de que está ahí en realidad no me he leído el libro de Blamides por completo pero ese es más o menos el argumento que él está haciendo o sea sí, sí no que desde eso es muy interesante y bueno plantea para reflexionar muchas cosas o casi como para barajar y dar de nuevo pero hay una cuestión en tu libro que se menciona que es la relación entre Demest y las leyes aparece Demest como una especie de legislador ignorante como una en el sentido correcto digamos en el sentido de que si tomamos por ejemplo cuando Hayek habla sobre los verdaderos individualistas lo toma a Demest porque claro para él no hay que planificar la sociedad sino que las como que las leyes correctas se van descubriendo entonces ¿cómo podrías plantear esta relación? ¿cómo podrías desarrollarla entre Demest y las leyes? Para Demest es muy importante que las leyes sean obedecidas ¿verdad? una de las grandes críticas que le hace a la revolución francesa es que la asamblea revolucionaria ha promulgado 30.000 leyes bueno no me acuerdo si son exactamente 30.000 pero realmente son decenas de miles de leyes a lo largo de pocos años ¿no? y esas leyes nadie las sigue entonces Hayek Maest realmente pues tiene recurso a los fideístas del siglo XVII a gente como Pierre Charon que insistía que las leyes tienen que estar grabadas en el corazón de los hombres ¿verdad? y en realidad están grabadas ahí todo el tiempo porque Dios las ha puesto ahí esa es la concepción tradicional de la ley natural todos sabemos lo que está bien y lo que está mal las leyes positivas las leyes empíricas que podemos hacer en nuestras sociedades ¿verdad? de cierta manera son derivados de esas leyes que llevamos dentro entonces durante la mayor parte de su carrera lo que Maest va a decir es que las leyes que realmente se siguen las leyes que realmente se viven o sea no se trata solamente de obedecer una ley sino de vivirla la ley tiene que salir de ti la tienes que vivir o sea una verdadera ley es una costumbre que tú tienes es algo que haces de manera natural porque emana de ti ¿verdad? esas leyes normalmente son leyes no escritas para Maest y él escribe todo un libro llamado el ensayo sobre el principio generador de las constituciones políticas el cual él hace el argumento que las constituciones más efectivas las más duraderas las que proporcionan más armonía y felicidad para los seres humanos son las que no están escritas y en cuanto una constitución se escribe o en cuanto una ley se escribe eso quiere decir que de cierta manera ha muerto ¿verdad? porque hay que escribirla el hecho de que haya que escribirla quiere decir que alguien la ha dejado de conocerla ¿pero es correcto emparentarlo en ese sentido con el derecho internacional cuando se lo considera este como consuetudinario o digamos es una especie de anacronismo terrible que no tiene sentido? bueno yo pienso que incluso a finales de su vida Maest se da cuenta de que las constituciones hay que escribirlas porque ya la revolución ha ganado ¿no? por eso se adhiere tanto al proyecto de la unificación de Italia bueno aparte de que su trabajo como ministro plenipotenciario del rey de Cerdeña en San Petersburgo él tiene que propiciar la unificación de Italia y se da cuenta de que esa unificación solamente puede pasar por una constitución escrita ¿no? incluso llega a decirle al rey el rey no quiere saber nada de eso en ese momento y dice mire majestad usted va a tener que dar una carta usted va a tener que dar una constitución en ese momento el rey no lo escucha y tendrán que pasar 44 años no porque él escribe eso en 1811 y bueno el estatuto albertino se promulga en 1848 ¿no? en ese sentido en ese sentido pues mestre ya treinta y pico de años antes de la constitución la primera constitución escrita italiana pues ya está diciendo que va a haber que dar esa constitución ¿no? pero en el momento en el que él está escribiendo pues todavía tiene la esperanza de que la sociedad postrevolucionaria se pueda reintegrar a base de recuperar recordar esas costumbres vividas ¿no? del antiguo régimen en el que nada estaba escrito y bueno todo depende de de lo que se considere algo totalmente retrógrado porque hasta el día de hoy por ejemplo Inglaterra o mejor dicho el Reino Unido es un país que no tiene una constitución escrita ¿no? que se rige en ese sentido todavía por costumbres pero bueno tiene un montón de otras leyes que por supuesto están escritas por todas partes no, no, igual no dije retrógrado dije este anacrónico o sea dije que se hacer esa analogía podía llegar a considerarse anacrónica lo cual creo que no y que bueno justamente Matt es verdad porque había algo que quería decir respecto a eso este que mientras vos lo estabas diciendo Carolina no podía dejar de pensar en un demest casi este liberal en el sentido de la common law inglesa este encontró digamos una geología entre digamos la tradición de Smith Ferguson Hayek y Demest o crees que realmente hay fisuras ahí que no se pueden conciliar o sea me estás preguntando si Mest se inspira realmente del pensamiento británico no, no, no no, no si crees que hay justamente una relación si es correcto relacionarlo a Mest con Ferguson Smith Hayek todos los que van a abogarnos por esta common law Ok Yo lo que pienso es que la conexión de Mest es Montesquieu como siempre ¿verdad? Porque esta idea de las constituciones no escritas en realidad no es de Mest sale de Montesquieu ¿verdad? ¿Cuál es el título del espíritu de las leyes? O sea perdón ¿de dónde viene el título el espíritu de las leyes? Viene creo que es la segunda carta a los romanos porque la letra mata pero el espíritu vivifica ¿verdad? Esa es una carta de San Pablo que a su vez está recuperando pues un pensamiento de Aristóteles según el cual bueno no solamente de Aristóteles yo pienso que eso era realmente un pensamiento muy difundido en la antigüedad que la palabra hablada estaba viva y la palabra escrita estaba muerta entonces en su libro sobre las leyes a Montesquieu lo que le interesa es el espíritu de las leyes ¿verdad? Aquello que está detrás de las leyes que no está escrito pero que las anima que las hace vivir y no es ninguna coincidencia de que Montesquieu sea un admirador tan grande de la constitución inglesa ¿verdad? Él realmente lo que está tratando de hacer es traer por supuesto él es un relativista o sea no piensa que pueda escoger la constitución inglesa y ponerla en Francia eso lo dice muchas veces que cada pueblo debe tener su constitución o debe tener sus leyes pero lo que le inspira lo que le fascina del gobierno inglés es que ha conseguido tener tanta libertad comparado con Francia y otros países del continente a base de no escribir sus leyes a base de adherirse al espíritu de las leyes y por eso llama así su libro el espíritu de las leyes es una referencia a San Pablo y yo pienso que es por ahí que vamos a tener la conexión con Mestr ¿verdad? porque Montesquieu es una referencia constante para Mestr Sí esto que decías del gusto por lo oral también está en el libro pero con algo en un aspecto más general ¿no? a de Mestr era una persona que le gustaba mucho charlar le gustaba mucho el aprendizaje por el medio oral ¿no? era un gran conversador Sí, exactamente él pensaba que la palabra escrita y por tanto la conversación era una forma de comunicación muy superior a la palabra escrita o sea la oralidad era un medio de comunicación mucho más humano mucho más cercano a lo divino que la palabra escrita muerta ¿no? que nosotros hoy en día quizás la consideramos como la cima de la civilización si sabes escribir bien eres una persona de la vida civilizada para Mestr es al revés entonces en San Petersburgo eso nos lo dice Alexander Sturza que en su época en los salones de San Petersburgo él brillaba por las conversaciones o sea él lo que hacía era se sentaba en los salones y todo el mundo se sentaba alrededor de él para escucharlo él dirigía la conversación y la gente venía sencillamente a oírlo y a aprender de él y dominaba la conversación y bueno lo recuerdan lo recordaron durante décadas en San Petersburgo como lo más interesante que había sucedido y lo más placentero en los salones porque aparte de que era muy erudito era un gran pensador también hacía muchas bromas y eso también lo ves en sus escritos él escribe como habla y eso yo pienso que fue una de las primeras cosas que me cautivó cuando yo lo leí por primera vez me parecía que es que este hombre te estaba hablando que estaba ahí que habían pasado 200 años pero ahí estaban todas sus emociones todas sus ocurrencias sus ironías ese hombre parecía que estaba vivo que estaba ahí mismo en esa página y eso es muy o sea consiguió plasmar quién era cuando escribía y también es por eso que es un gran maestro de la lengua francesa y que tiene un estilo tan único porque es que realmente comunica totalmente con la página cuando escribe entonces tienes la impresión de que está ahí esa persona hablándote no han pasado 200 años pero un estilo tan intenso y tan vivo está muy vivo yo diría que quizás la palabra que más describe su prosa es el hecho de que está viva o sea que me imagino comprendo totalmente la fascinación de aquellos que conversaron con él en sus salones de San Petersburgo la gente se callaba y todos venían a rodearlo y a escucharlo sí y bueno también otra cosa que me pareció fascinante del libro es digamos una descripción que haces de la epistemología de Mest que es bastante curiosa porque definís como que es una epistemología historicista y progresiva y bueno es justamente una comparación entre Mest y Hume me gustaría que sobre ese tema de epistemología historicista y progresiva pero al mismo tiempo hablar un poco de lo que es el progreso científico en Mest que es considerado el progreso científico espontáneo o sea desarrollar estos dos tópicos que es considerado el progreso científico en no en Mest que bueno que lo lo consideras como un conocimiento científico espontáneo ah espontáneo sí esa es la palabra que no bien sí exactamente entonces el libro que Mest escribe en contra de Bacon de Francis Bacon pues es una serie de reflexiones sobre el empiricismo es decir sobre cómo adquirimos conocimiento y bueno se ensaña con Francis Bacon porque Francis Bacon junto a John Locke es una de las divinidades tutelarias de la enciclopédie es decir de la filosofía que trata de derrocar y lo que le lo que no le gusta de Bacon es el hecho de que Bacon bueno ha desarrollado lo que hoy pensamos que es el gran logro de Bacon el método científico es decir ha desarrollado una especie de intermediario entre la humanidad y la naturaleza y para Mest lo que es el mayor instrumento de conocimiento que hay en este mundo es el sistema humano el cuerpo humano la mente humana no hay instrumento de conocimiento mayor en esta tierra que nuestro que nuestro nuestro cuerpo y nuestra mente porque bueno Dios lo ha creado y porque lo ha creado Dios para que esté adaptado a este planeta entonces este esto es el el instrumento máximo de conocimiento entonces a él lo que le fastidia es que venga Bacon y desarrolle este empiricismo indirecto que sugiere que hay un método intermediario que hay que interponer entre el ser humano y la naturaleza para conocer la naturaleza en ese sentido bueno ahí vemos una de las maneras en las cuales los conservadores pues son más naturistas por así decir no quieren tienen más interés en colocar al hombre en la naturaleza y en el y en un cosmos divinamente concebido entonces bueno una vez que hemos establecido que el ser humano es el principal instrumento de conocimiento pues lo que Mest propone es que cuando la mente humana se enfoca en algo si sigue enfocándose sin sin parar o sea de manera continua que esa es la tendencia del ser humano cuando quiere saber algo se va a enfocar se va a enfocar hasta que logra saberlo pues el conocimiento se va a expandir ¿no? de manera natural y por otro lado pues el conocimiento también él lo modela como una interacción entre el ser humano y la creación o entre el ser humano y la naturaleza entonces él dice adquirimos el conocimiento obviamente en ciertas circunstancias en las que la vida nos pone ¿no? entonces si prestamos atención a las situaciones en las que estamos pues vamos a adquirir conocimiento y lo vamos a ir acumulando de manera pues como como dices espontánea entonces el conocimiento por su naturaleza progresa entonces eso es otra de las maneras en las que se revela en contra de Bacon se revela en contra de este método crítico de que hay que poner pruebas para desvalorizar o descartar el conocimiento falso lo que Mest dice es si tú pones a la mente humana en comunión o en relación continua con la naturaleza pues de manera espontánea o de manera natural el conocimiento falso se va a ir decayendo con el tiempo se va a ir entonces la naturaleza pues siempre nos va a permitir avanzar en el conocimiento ¿no? porque tenemos aquí en este cuerpo en esta mente el mejor instrumento de conocimiento que haya en toda la creación por lo menos la creación conocida para nosotros es el cuerpo humano el ser humano en sí esa es una idea aristotélica realmente ahí lo que Mest está tratando de hacer es defender a Aristóticos frente a Bacon y como sabemos pues el propósito de Bacon siempre había sido derrocar el método aristotélico científico y construir algo completamente nuevo claro es interesante porque en estos esquematismos que estábamos criticando ¿no? cuando hablamos de Berlín ¿no? de tener como bloques y clasificar bueno toda la contrailustración es esto toda la ilustración es esto una de las ideas que se plantea justamente es la ilustración es racionalista y la contrailustración es irracionalista y vos justamente en el libro decís que en realidad el maestro era un racionalista sin embargo en esto que acabaste de decir se puede ver o se podría pensar en clasificar lo mismo una especie de intuicionismo ¿cómo clasificarías a De Meistre en este sentido? ¿es un intuicionista un racionalista y por qué? sí en el libro lo que digo es que es un intuicionista en el sentido de que la razón tiene sus límites ¿verdad? y a veces vamos a saber las cosas no de manera lógica y racional sino sencillamente las vamos a saber por intuición entonces para Meistre la intuición no es que esté en contra de la lógica la intuición es una manera más rápida de saber lo que la lógica nos puede enseñar de una manera mucho más lenta ¿no? entonces también es racionalista porque él también cree en la lógica la lógica obviamente es parte de los instrumentos de conocimiento que la providencia nos ha otorgado también es un instrumento que vamos a usar para conocer para acumular conocimiento pero al mismo tiempo no lo es todo de hecho hay una inteligencia mayor a la lógica mayor a la razón que es nuestra intuición en ese sentido pues podemos decir que yo me pregunto de hecho hasta qué punto su pasado como masón lo influyó en este sentido porque en el pensamiento hindú también tenemos la idea de que el intelecto o la parte lógica o razonable de nuestra mente es solamente la parte más superficial y la más pequeña en el hinduismo la mente humana tiene nueve niveles verdad y bueno creo que el intelecto es solamente uno de esos niveles el más superficial hay una inteligencia que está dispersada por nuestro cuerpo que es mucho más más grande y que nos permite saber las cosas de manera intuitiva no no está ahí realmente exponiendo el hinduismo pero sí que está pues exponiendo proponiendo la existencia de una inteligencia divina propia de la humanidad que es mayor a la razón pero que incluye la razón y la lógica en ese sentido es tanto intuicionista como racionalista y podemos decir incluso que su idea de la razón también a veces se colapsa incluso en su idea de la intuición hay bueno mencionaste los que vendrían a ser los enemigos de The Maest que son Bacon y Loc pero me gustaría que comentes un poco uno de sus ídolos que es Descartes justamente porque estábamos hablando de que hay cierto racionalismo y en cierta medida el racionalismo que encuentro en diferencia de Descartes que podría ser considerado como uno de los grandes racionalistas ¿cómo ves la influencia de Descartes en su epistemología en su nociología? bueno yo vería Descartes sobre todo en la idea que él tiene de la separación entre los hombres los seres humanos y los animales en los diálogos de San Petersburgo hay un pasaje famoso en el que él dice si yo llevo a mi perro a una ejecución el perro puede sentir miedo por ejemplo cuando se levanta la hacha para ejecutar o puede esconderse para que no le salpique la sangre pero mi perro nunca jamás va a tener la idea de la ejecución que puede tener un ser humano hay un salto mental ahí que es muy grande y yo ese salto lo veo como un salto bastante cartesiano pero también se puede decir que está que está presente en la cosmología de Santo Tomás de Aquino ¿no? no se sabe bien si esa visión viene de Santo Tomás o de Descartes estoy pensando bueno yo diría que sí que el mestre es una persona que se forma en el método lógico de Descartes y bueno utiliza la lógica todo el tiempo cuando realiza sus argumentos y quizás es de esa manera que que la influencia de Descartes se muestra más en su obra pero yo diría que es una una influencia quizás cultural ¿no? una manera de razonar generalizada bueno este justamente hablando de digamos de un pensamiento lógico organizado sistematizado de Mest en una una de las páginas del libro decís que se sientan las bases para un sistema filosófico que sería el negativo del de Rousseau justamente en Mest ¿cuál sería esta cuestión de un sistema filosófico negativo del de Rousseau? no recuerdo exactamente cuándo dijo eso pero probablemente estoy hablando de ello cuando hablo de sus primeros ensayos sobre Rousseau porque los primeros ensayos políticos que Mest escribe no los publica son publicados solamente por sumamente y son sobre Rousseau son un encuentro intelectual que tiene con Rousseau entonces el negativo sería primero por supuesto la crítica de la soberanía popular sería la crítica de la sociedad como depositaria de de la carga moral ¿no? porque Rousseau de cierta manera exonera al individuo ¿verdad? y culpabiliza a la sociedad ¿verdad? si hacemos cosas malas es culpa de la sociedad en una interpretación rousseauista pero también hay otros aspectos de la de la obra de Rousseau en la que también se ve que hay una deontología muy clara ¿no? esa es una de las maneras en las que Rousseau siempre cada vez que crees que lo has cogido se te escapa y es una filosofía construida a base de paradojas o sea que tiene todo y su contrario ¿no? es por eso que tiene una visión tan abarcadora y tan difícil de demoler pero en fin yo diría que la cuestión de la soberanía popular que para Mest es un no sentido aunque bueno al final de su vida como les digo de cierta manera se arrepiente de esa visión de las cosas pero bueno en su auge es un enemigo acérrimo de la soberanía popular por otro lado la idea de que la sociedad es culpable ¿no? para Mest como gestión nosotros somos absolutamente responsables de todo lo que hacemos y no hacemos y por otro lado no es un negativo tanto pero es una idea que Mest yo diría que recoge de Gousseau tanto Gousseau como Mest son precursores para la sociología entonces a pesar de que Mest se rehúsa a hacer de la sociedad el culpable del mal como Gousseau sí que empieza a ver a la sociedad como un cuerpo moral ¿no? pero la diferencia es que ahí donde Gousseau prioriza la sociedad de una manera absoluta Mest va al contrario priorizar la sociedad de una manera particular que va a interesar en los grupos sociales ¿verdad? en las iglesias en las familias en los gremios en las instituciones estatales en las clases sociales él piensa que la sociedad se debe de estudiar de una manera particularista y no universalista o sea que es de esas cuatro maneras que yo pienso que Mest se distingue y asegura una filosofía política social que es la contraria de Gousseau es el contrario de Gousseau pero al mismo tiempo es dependiente de Gousseau ¿no? sobre todo en lo que es la visión de la sociedad o de los fenómenos sociales como como moralmente relevantes de cierta manera ¿no? o sea Gousseau realmente bueno al igual que otros pensadores del siglo XVIII del un ser único pero es el que inicia esta idea de la sociedad como un fenómeno independiente con responsabilidad moral ¿verdad? entonces Mest también va a recuperar esa idea de un ente moral con la diferencia de que no lo va a usar para exculpar al individuo ¿verdad? para Mest hasta el final el individuo es completamente responsable de lo que hace y de lo que no hace en ese sentido Mest de un cristiano hasta el final claro recién mencionaste el concepto precursor de la sociología y es muy interesante en el libro cuando mencionas que uno de los mayores herederos del pensamiento de Mest son los saint-simonianos y que bueno también tuvo una influencia en Comte que fue discípulo de saint-simón y que también se puede encontrar cuestiones del pensamiento de Mest en la sociología de Durkheim es decir parece que hay una línea ahí en la sociología importante que marca de Mest sí esa línea la sugiero en el libro y la exploré también en un artículo sobre los orígenes de la sociología francesa que se llama revolutionary violence and the end of history la violencia revolucionaria del final de la historia en el que hago una genealogía que comienza con Rousseau pasa por Mest luego se va saint-simón luego va la corte y luego va Djokheim ¿verdad? y en esa es un intento de ver la relación entre la primera sociología francesa y la idea de la violencia son ideas complicadas para Rousseau para entrar en sociedad tenemos que violentarnos ahora nos tenemos que romper tenemos que romper nuestra voluntad particular para poder depositar los restos de esa voluntad en la voluntad general que va a ser la base del gobierno de la sociedad del contrato social ¿no? la socialización es un proceso violento para Rousseau y es una especie de misticismo político lo que él propone propone una especie de aniquilación del individuo que bueno es una de las razones por las cuales se le ha considerado un padre de totalitarismo en el caso de Mest tenemos la idea de que sí vivir en sociedad presupone violencia pero Mest abre la esperanza de que esa violencia que es necesaria se pueda canalizar a través del sacrificio del ritual ¿verdad? entonces tenemos en el la clavificación sobre los sacrificios que de hecho Mariano acaba de traducir al español tenemos el primer tratado de la sociología de la violencia entonces ahí Mest lo que dice es bueno él tiene toda una antropología del ser humano como divido en tres en alma cuerpo y espíritu y entonces el resultado del pecado original es que esos tres cuerpos esas tres entidades del hombre no están alineadas de esa falta de alineamiento nace la violencia y hay dos maneras de canalizar esa violencia una es el ritual y el sacrificio otra es la guerra entonces el gran el gran logro de Jesucristo es que hizo que ese sacrificio no presupusiera ¿verdad? el derramamiento de sangre entonces porque Mest lo que dice es de la conservación de la violencia ya no lo dice en una forma explícita pero está claro en las consideraciones sobre la presidencia que él piensa que la violencia es conservada porque dice si miramos el número de personas que han muerto por las guerras europeas desde el imperio romano hasta el presente hasta la actualidad como un porciento de la población normal veremos que la violencia se conserva o sea ese porcentaje sigue siendo igual entonces necesitamos alguna manera de canalizar esa violencia para minimizarla ¿verdad? siempre se dice que es un sanguinario que es un apasionado con la violencia yo pienso que realmente fue muy traumatizado cuando era adolescente y tuvo que ser un penitón nuevo es decir un miembro de esas congregaciones que acompañaban a los condenados a muerte durante la noche y el día antes de su ejecución y tenía que estar ahí durante la ejecución yo pienso que eso trastorna cualquiera y desde luego tiene esa obsesión ¿verdad? por la violencia pero eso tiene de un deseo entonces sus reflexiones sobre su ejercicio ritual son un intento sociológico primitivo de minimizar la violencia después vamos por vía de los anticonianos ¿verdad? vamos a una visión de las cosas totalmente distinta que es bueno los antimonianos lo que dicen es acabemos el único ritual que necesitamos es expresarnos de manera totalmente libre todo el tiempo hacer lo que queramos o sea sin tener realmente ya sin estar atados por nada por ninguna costumbre ¿no? tradicional eso para para me es que es una visión ¿verdad? antirevolucionista que está destinada pues a generar violencia pero en el caso de Koch tenemos nuevamente pues verdad esta idea de que a través del sacrificio personal a través de de canalizar la violencia en nosotros mismos pues podemos llegar a integrar la sociedad y luego bueno en el caso de Gioca está muy clara ¿verdad? la idea de la conservación de la violencia sobre todo en el libro sobre el suicidio son ideas yo pienso totalmente mestianas ¿verdad? y para Giocaim el o sea es una tradición comenzando por Mest y bueno realmente comenzando con Cusó según la cual para que la sociedad esté bien integrada y la violencia social sea minimizada el ser humano el individuo tiene que sacrificarse tiene que sacrificar sus lo que quiera hacer realmente ¿no? tiene que sacrificar sus apetitos por así decirlo y esa idea pues la vemos en Gusot la vemos en Mestres la vemos en Cots y la vemos en Giocaim y los antimonianos pues son de cierta y se decimos de cierta manera pues la tradición opuesta sobre ese tema y si bien epistemológicamente hay varias oposiciones encuentro algunas similitudes por ejemplo en Gabriel Tard por ejemplo en su análisis de lo que se llama la psicología de las masas ¿crees que haya alguna relación entre Mest y Gabriel Tard? la verdad es que no soy una experta de Gabriel Tard pero bueno nunca he sabido de ninguna influencia de Mest sobre Tard esa es la realidad pero eso no quiere decir que no la haya yo desde luego nunca nunca he escuchado hablar de una influencia así y bueno no me quiero aventurar con Tard porque no conozco bien su trabajo Sí recién mencionaste un aspecto interesante del pensamiento de Mest que es que fue masón y justamente estábamos hablando de estos esquemas que son un poco simplistas está como la idea de que la revolución francesa y los ilustrados eran masones y los contrailustrados eran antimasones por ejemplo hay un caso muy reconocido de un Barruel por ejemplo que era como un antimason pero sin embargo de Mest que puede ser considerado como un contrailustrado un antirevolucionario era también masón me interesa la influencia de la masonería en el pensamiento de Mest y como la masonería al parecer podía albergar gente que tenía opiniones diversas sobre la revolución y la ilustración sí por supuesto la influencia más grande que tiene la masonería sobre el pensamiento de Mest la podemos ver en los diálogos de San Petersburgo y también en la clarificación sobre los sacrificios porque son libros así bastante místicos místicos en el sentido de que tratan de teorizar una dimensión más allá de lo físico y en realidad bueno había que ver bien la historia de la masonería no estoy también ahí vemos los límites de mi conocimiento pero por lo que tengo entendido es solamente a partir de la revolución francesa que que ahí está bueno en el caso del propio Mest cuando la revolución viene eso es algo que no se sabe él está de acuerdo él le da la bienvenida y dice wow por fin vamos a tener reformas sus primeras cartas son positivas o sea él es un hijo de la ilustración ¿verdad? pero cuando empieza a ver que en Chambéry los burgueses y los aristócratas se hacen enemigos cuando empieza a ver que a las mujeres embarazadas se les dan palizas por ir a misa cuando empieza a ver la violencia revolucionaria es que se vuelve en contra de la revolución o sea estos primeros contrarrevolucionarios contrarrevolucionarios eran hijos de la ilustración podemos decir lo mismo en el caso de Burke se habla mucho de Mest como un romántico bueno no es que no sea un precursor de romanticismo pero yo diría que es mucho más un hombre del siglo XVIII entonces el hecho de que adoptara esa postura después de la revolución francesa pues tiene que ver con con su propia reacción personal a la revolución y luego también pues es durante la revolución que se polarizan las cosas por supuesto es durante la revolución que nacen las izquierdas nacen las derechas y también pues se politiza la masonería como nunca lo había hecho antes entonces el propio rey de Cerdeña pues rechaza a Mest porque se le difama como un masón una persona que es subversiva que es enemigo del Estado que es enemigo de la monarquía cuando es todo lo contrario y por esa razón él se ve obligado a abandonar la masonería durante la revolución a su gran pesar porque a él le encantaba ser masonero era una persona muy sociable y yo no sé qué es lo que vivía en esas logias masonicas pero está claro que le encantaba y años después en San Petersburgo décadas después él expresará a uno de sus corresponsales de que bueno una de sus mayores tristezas es no no haber podido estar en la masonería y que no sabe en un momento dado lo invitan a una logia en San Petersburgo y dice ay no sabe cuánto disfruté de estar en su logia ayer etcétera dándole las gracias por la visita y bueno en San Petersburgo se empieza otra vez a acercar a la masonería porque realmente aparte del aspecto social le interesaba mucho los temas del iluminismo los temas esotéricos y eso se ve en los diálogos de San Petersburgo y la clarificación sobre los ejercicios son textos que rebosan de esoterismo entonces bueno la masonería claro se radicaliza políticamente junto a muchísimas otras cosas durante la revolución pero eso no quita que tanto los primeros liberales como los primeros conservadores muchos de ellos se formaron en logias masonicas en la época pre-revolucionaria en el caso de los contrarrevolucionarios como MES muchos de ellos se ven abandonados se ven obligados a abandonar la masonería durante la revolución para no ser tachados de revolucionarios claro bueno y esta cuestión que bueno lo que estamos estableciendo antes respecto a las contradicciones y a las necesidad de pensar de nuevo las relaciones de los que podemos llamar a priori contrarrevolucionarios o premodernos Herder digamos es una de las personas que ha sido por varios pensadores atacado por su supuesto irracionalismo pero ha sido clave en la antropología cultural básicamente por Franz Boas considerando las similitudes de Herder con MES ¿cree que hay alguna influencia de MES en la antropología cultural? en la antropología cultural a menos que no sea a través de la clarificación sobre los sacrificios no yo realmente el texto antropológico que conozco que está muy claramente marcado por MES es la violencia de René Girard pero ya estamos hablando de finales del siglo XX que yo sepa los primeros románticos alemanes y bueno toda la generación de Herder no leen a MES hay una convergencia muy importante entre Friedrich Schlegel y MES pero claro Friedrich Schlegel no es un antropólogo en realidad lo que le interesa bueno se puede decir que es un antropólogo cultural en los tres por la India pero es una convergencia yo no diría que ahí hay ninguna influencia es al revés Schlegel el que ejerce influencia sobre MES y bueno si MES ejerce influencia sobre Schlegel y su visión de los hindúes no pero hay una convergencia ¿verdad? pero no diría que hay una influencia por parte de MES esa es la respuesta claro bueno ahí quizás es un poco más complicado poder rastrear una influencia de MES ya me parecía porque me costaba contar una genealogía clara en ese punto pero bueno Carolina la verdad que agradecemos mucho el tiempo creo que ha sido una charla fascinante que tocamos temas que como dije antes invitan a repensar muchísimas categorías que consideramos obvias y a veces en la academia se divide casi como en equipos entre lo bueno y lo malo y se quitan estos matices y bueno caemos realmente casi como en estamentos o en castas sin ningún sentido así que Carolina te agradecemos mucho el tiempo pero como acá te tengo que pedir que recomiendes un libro para que leamos nosotros y para que lean las personas que nos están viendo cuando se estrene esto que esperemos que no sea uno de MES por lo menos para variar un libro que les recomienda de leer que no sea de MES si o bueno si es uno de MES es lo mismo bueno pues porque no se lee el Julia de Guzó ahí está que ya nadie se lo lee es una novela fantástica claro bueno y además vos traes toda una tesis respecto a como el nacimiento de la república digamos y la femineidad también en Guzó es demasiado obvio ese título ¿quieren algo más especializado? no, no, no está bien está bien pero si quieres recomendar otro libro también bueno estábamos hablando de la violencia de los salvados de José Girard ese libro también está buenísimo uno que me estoy leyendo ahora una novela muy buena de que se llama All the Kingsmen de uno de los de los novelistas sureños del siglo XX que ganó el premio Pulitzer es una novela sobre el sur norteamericano del siglo XX es buenísima una novela política la recomiendo altamente porque estoy muy impresionada la estoy leyendo en estos momentos ¿recordás el nombre del autor? fíjate que es que la tengo ahí no me acuerdo del nombre del autor mi mente es tan franco pero espérate tengo que mirarlo ahora mismo porque es de Robert Penn World bueno Carolina te agradecemos muchísimo y la verdad que es un placer sobre todo escucharte pronunciar todos esos apellidos en sus idiomas es muy muy rescatable nunca bueno tuvimos creo una invitada que pronuncie también en tantos idiomas ¿hablas inglés me imagino francés y alemán o sí bueno hablo seis lenguas europeas pero uff increíble tengo que usarlo más en mi trabajo buenísimo bueno Carolina muchas gracias esto fue otra emisión de diálogos y bueno nos encontramos en otro episodio ok pues muchísimas gracias por tu invitación ha sido una conversación muy pacientera hablar con ustedes muchísimas gracias y igualmente saludos y que andéis bien